Existe una investigación en contra del hasta ahora director del Consejo Municipal de Población, Martín Aquesolís, por el bochornoso espectáculo que dio la noche del grito de independencia en el Palacio Municipal cuando se encontraba en estado de ebriedad. El Contralor Municipal, Gamaliel Aranachan, afirma que se aplicará el reglamento interno del Ayuntamiento para determinar la sanción correspondiente. El día del grito, el 15 por la noche, tuvimos un acto en el cual se había involucrado el director de la Comumbo, Martín Aques, en el cual él, en un estado de inconveniente, pero todos son hechos bochornosos. Se habían excluido los de la Armada y la Marina de México, le dio un reporte a la policía y aún así el director no se pasó a retirar. Por lo cual, le hemos iniciado un procedimiento administrativo que va a dar su tiempo para poder llegar a un resultado final en cuanto al caso del señor Martín Aques. Asimismo, indicó que es posible que se le dé la inhabilitación de este funcionario, que fue detenido por la policía municipal cuando se quedó dormido en su vehículo, la noche del pasado jueves después de la ceremonia del grito de independencia. El hecho de que él sea director de la Comumbo es un trabajador de confianza y no le exime ninguna responsabilidad, porque el ser director de confianza son las 24 horas del día. Y el artículo 53 dice que por concurrir el trabajo en un estado de enviaguez, ya que al ser un trabajador de confianza, estando en el recinto en el cual es de todos los cozumeleños, que es del palacio municipal, pues debe haber guardado la compostura. ¿Qué sanción podría hacerse a credo? Pues estamos todavía en el procedimiento y puede ser desde una amonestación hasta la inhabilitación o el cese del director de la Comumbo. Finalmente agregó que todo funcionario que incurra en este tipo de situaciones será sancionado, pues la imagen del ayuntamiento es algo que no puede mancharse por el comportamiento de los trabajadores. Creo que el ejemplo del presidente municipal, el grito del 15 de septiembre fue un grito muy bonito, el primer grito que era el presidente municipal y creo que se vio bastante concurrido la gente aquí en el palacio abarrotada, pero al final de cuentas nosotros somos funcionarios de primer nivel y tenemos nosotros que rendirle cuentas a la ciudadanía y hablar con nuestros hechos y sobre todo con nuestros actos. Así es, ya que al ser trabajadores y ser servidores públicos somos las 24 horas del día, no somos nada más en el tiempo que venimos a cumplir porque al final de cuentas es quien nos da la confianza a la ciudadanía y tenemos que darle cuentas a la ciudadanía. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Francisco Osorio.